¡Oh! Y yo no, me voy a cumplir Cuando te escribí, proyecté hacia ti Cosas que no eran tan certas Y ahora voy, y vuelvo a pensar en mí No vuelvo para decir que estás aquí Busco más de muchas vueltas Tanto tiempo que no te vi No vuelvo para decir que estás aquí Busco más de muchas vueltas Tanto tiempo que no te vi Y ahora voy, y vuelvo Y ahora voy, y vuelvo Y ahora voy, y vuelvo Pensando en mí Y ahora voy, y vuelvo Y ahora voy, y vuelvo Pensando en mí Y ahora voy, y vuelvo Y ahora voy, y vuelvo Y ahora voy, y vuelvo Pensando en mí Y ahora voy, vuelvo Pensando en ti Yo estoy pensando en ti Pensando en nunca más Pensar que te perdí Porque si pienso en ti yo sé Voy a oír la soledad Con unas letras de canción Con una lluvia en el bastón Con una lluvia tempestad Una manzana por otro bar Pensando en ti me siento bien Y ahora estoy pensando en ti Pensando en nunca más Déjate ir Y ahora estoy pensando en ti Pensando en nunca más Déjate ir Y ahora estoy pensando en ti Pensando en nunca más Pensar en te esquecer Pero cuando pienso en ti Es cuando no me siento Me siento en el soledad Minhas letras de canción Como el perfume de las manhãs Como la lluvia en los verones Como el desenho de las mañanas Con los乐ias Com una lluvia en el soledad Com una lluvia en los verones Y ahora estoy pensando en ti End Pensando en nunca más Te perdí Estoy pensando en ti Pensando en nunca más Te perdí Gil Ahora estoy pensando en ti Pensando en nunca más Dejarte ir Ahora estoy pensando en ti Pensando en nunca más Dejarte ir Yo pensando en no sé Pensando en nunca más Si es que sé Voy y vuelvo pensando en ti 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 Y ahora que no estoy en la máquina No, no Sube Bien Un samba chacareo Voy y vuelvo pensando en ti Sube y vuelvo pensando en ti Voy y vuelvo pensando en ti Cue